En el mes de abril cerramos con una tasa de inflación de 6.5%, lo que está representando que el costo de la vida y de la canasta básica se sigue elevando. Es importante decirles que necesitamos una política pública más agresiva. Como ARENA hace varios meses presentamos que a la canasta básica se le puede quitar el IVA, que creo que es importante para aliviar el consumo de los salvadoreños. Nosotros esperamos y nuevamente hacemos un llamado a las diferentes fracciones de esta asamblea para que podamos legislar por la gente, no por un interés partidario. Al final de cuentas cada uno de nosotros somos salvadoreños y si le va bien al gobierno actual no va a ir bien a todos. Creo que hay que tomar en cuenta todas las opiniones necesarias, pero claramente a la población que me está observando este día y escuchando, sabemos que los 220 dólares que actualmente cuesta la canasta básica no les alcanza para poder hacer mucho para mejorar su calidad de vida. Hago un llamado al gobierno central, al ministerio de economía, que podamos ser más agresivos con políticas públicas para que sean para beneficio de la población salvadoreña. Yo creo que al final de cuentas puede disminuir un poco, pero como les digo la inflación ya va al 6.5%, necesitamos que tomen en cuenta esa propuesta que Arena en algún momento la presentó para poder quitar el IVA a los productos de la canasta básica, que esto va a lograr generar una baja más al bolsillo de los salvadoreños. Yo con el tema de Bitcoin ya di mi declaración al respecto, pero vuelvo a decirlo, no hay un nivel de transparencia, nosotros solo tenemos supuestos, ¿en qué momento se dice que está comprando? ¿Será realmente que está comprando Bitcoin? ¿A dónde nos demuestra a la población salvadoreña que se está comprando? ¿O en algún momento los vendió? El Bitcoin está cayendo más del 22 mil dólares por Bitcoin y eso significa millones de millones de dólares que el gobierno no está invirtiendo en los verdaderos problemas de la nación, el tema de salud, el tema de infraestructura educativa, son realmente los problemas que debe de poner atención y priorizarlo, no en un tema de Bitcoin que al final de cuentas la población salvadoreña solo utilizó para sacar el bono de 30 dólares y las encuestas lo mencionan, ya no lo están utilizando en los diferentes comercios a nivel nacional.